ultimátum de Rusia a la ONU se acabó el acuerdo de granos si no cumple las exigencias las demandas de Rusia que ha planteado en la mesa en estos días a partir de noviembre se viene abajo el acuerdo de granos que era vital para occidente supuestamente aunque las grandes potencias el G7 se quedó prácticamente con todo y a los países pobres no les dieron nada decían que estaban preocupados por la hambruna mundial pero la realidad es que por ellos mientras tanto en el tema de las sanciones China le da un fuerte revés a los Estados Unidos se ha negado a imponer sanciones a un oligarca ruso dice que de ninguna manera si lo hace la ONU bajo la normativa de la ONU China pone sanciones pero si no ahí nos vemos interesante la resistencia a China también la India la India está mandando decir que lo que a ellos les convenga no lo que quiera ni Estados Unidos ni el G7 hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal muchas gracias por ver los vídeos gracias por estar aquí le invitamos a darle like al vídeo a compartirlo si les gusta gracias por su confianza fíjense que el pasado 7 de septiembre el presidente Putin hablaba de lo que decía él era una estafa un engaño a la opinión pública internacional porque el famoso acuerdo de granos que supuestamente había hambruna mundial porque Rusia bloqueaba la salida del grano ucraniano se hizo un acuerdo lo dejaron salir y se lo quedaron las naciones poderosas y no le dieron nada a los pobres bueno prácticamente nada eso es lo que decía Putin vamos a retomar lo del 7 de septiembre obman общественно общественно международной общественности obman партнеров в Африке в других странах которые остро нуждаются в продовольстве это просто надувательство хамское и наглое отношение к тем партнерам ради которых якобы это все и делать просто обманули понимаете я вот говорился одним из лидеров европейского государства где-то месяц назад и упоминал о том что из 21 корабля только 2 были направлены в развивающиеся страны но сейчас уже 80 кораблей а количество продовольствия в развивающиеся страны не увеличивается но это просто даже не знаю как это квалифицировать вот действительно как были колонизаторами когда-то так ими внутри так и остались колонизаторами думают прежде всего о своих шкури о своих интересах плевать они прикрываются прикрываются интересы развивающихся стран но все делает исключительно своих интересах pues ahí está lo que decía Vladimir Putin en aquel momento finalmente había dicho que iba a renegociar ese acuerdo y entonces ya llegó la renegociación bueno por lo menos del lado ruso Reuters publica una exclusiva del 13 de octubre este jueves 13 diciendo a ver Moscú ha presentado su preocupación a la ONU sobre este acuerdo de exportaciones de granos del mar negro y está preparado para rechazar la renovación del acuerdo el próximo mes a menos que se atiendan sus demandas dijo a Reuters el embajador de Rusia ante la ONU en Ginebra el acuerdo negociado por la ONU y Turquía en julio allanó este camino para que Ucrania sacara su grano en una entrevista con Reuters Yenady Gatilov embajador de Rusia ante la ONU en Ginebra dijo que Moscú entregó el miércoles una carta al secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez en la que establece una lista de quejas los funcionarios de la ONU deben estar en Moscú el domingo para discutir la renovación del acuerdo si vemos que no está pasando nada en el lado ruso del trato exportación de granos y fertilizantes rusos entonces disculpe tendremos que verlo de otra manera dijo cuando se le preguntó si Rusia podría retener su apoyo a la renovación del acuerdo de granos dijo existe una posibilidad no estamos en contra de las entregas de granos pero este acuerdo debería ser equitativo debería ser justo e implementado equitativamente por todas las partes así es que pues ahí está Gatilov dijo que veía desvanecerse las perspectivas de un arreglo negociado de la crisis en Ucrania la ONU dice por su parte que están haciendo todos los esfuerzos que están en contactos con Rusia con la Unión Europea con el Reino Unido con los Estados Unidos para quitar todos los obstáculos a los granos a los cereales a los fertilizantes pero bueno ya saben ya usted sabe que la ONU sirve para dos cosas para nada y para nada entonces por ahí del otro lado del mundo se niegan de nuevo y se los demuestran a seguir las sanciones de Estados Unidos y de Occidente si las sanciones son ordenadas por la ONU con mucho gusto dice China específicamente Hong Kong pero si no de ninguna manera Hong Kong ha rechazado sancionar a un oligarca ruso se informaba que el líder de Hong Kong John Lee que es muy cercano a China desde luego puesto por China dijo el martes que solo aplicará sanciones de Naciones Unidas después de que Estados Unidos advirtiera que la posición de Hong Kong como núcleo financiero se vería afectada si refugiaba a personas sancionadas John Lee emitió un comunicado unos días después de que un yate de lujo relacionado con el magnate ruso Alexei Mordashov amarrase en la ciudad Mordashov dice Mordashov dice que es muy cercano a Putin está sancionado por Estados Unidos Reino Unido y por la Unión Europea Lee le dijo a la prensa que cumpliremos con las sanciones de Naciones Unidas ese es nuestro sistema ese es nuestro estado de derecho entonces pues ahí está los mandó pero de regreso este superyate North valorado en 500 millones de dólares y supuestamente propiedad de Mordashov está en el puerto de Hong Kong desde el miércoles después de viajar desde Vladivostov este Mordashov es uno de los hombres más ricos de Rusia con una fortuna estimada de unos 18 mil millones de dólares y es el principal inversionista y presidente de Severstadt la mayor firma de minería y acero del país este oligarca y aquí está una foto del barquito que tiene este oligarca ruso que los estadounidenses quieren decomisarles bueno querían que lo hiciera Hong Kong y pues no no la verdad es que muchísimas gracias pero de ninguna manera los están también ahí el vecino la India es otro que ha dicho las sanciones a mí no me importan las sanciones no las va a poner y lo estaba diciendo el ministro el canciller indio Subramadian Jaisankar defendió la preferencia de su país por el arsenal ruso y dijo que Naval Delhi se vio obligada a recurrir al hardware soviético después de que Estados Unidos y sus aliados se pusieran de lado de una dictadura militar en Pakistán durante la guerra fría en una conferencia de prensa en Australia el canciller indio dijo que se debería reconsiderar su lazo con Rusia dado el conflicto en Ucrania y luego describió la relación duradera entre los dos países entonces él dijo cuando le preguntaron si debería reconsiderar la relación tenemos un inventario sustancial de arsenal soviético y ruso y ese inventario en realidad creció por una variedad de razones ya sabes los méritos de los sistemas de arsenales en sí mismos pero también porque durante varias décadas los países occidentales no suministraron arsenal a la India y de hecho vieron a una dictadura militar junto a nosotros como el socio preferido así es que la India les dice ¿te acuerdas que preferías al vecino precisamente para no ayudarme a mí? bueno pues ahora voy a seguir con Rusia y nuestro intercambio en todos los sectores incluso el armamentístico así las cosas gracias por estar en este canal por ver estos videos